María Jimena, bueno, bienvenida a Cerritos, si bien ya están por irse, ¿no? Sí, así es, ya tenemos todo listo, hemos pasado realmente un campamento hermoso y bueno, quiero aprovechar para agradecer al Intendente a Palacios porque realmente nos han enviado y nos han ayudado con un obsequio para la comida, también para la merienda de ayer y quiero destacar algo de Cerrito que me encanta, que es su gente, en todas sus formas, en todas sus formas, es gente muy solidaria, por ejemplo, el recibimiento que tuvimos acá en el Poli desde Mari, que es la encargada del alojamiento, Malena, unas chicas que también se sumaron en el Montecito Lovera, Maxi, que es el encargado también de acá, bueno, toda la gente de Cerrito, gente maravillosa, gente solidaria y la verdad quiero destacar eso porque a veces estamos perdiendo este tipo de gestos, este tipo de actitudes y siempre Cerrito nos recibe con los brazos abiertos. Decís siempre, en nuestra primera vez, contame un poquito cómo es, qué se da esto que vos llegás aquí. Bueno, yo he trabajado en distintas oportunidades, siempre desde el lado educativo y también con talleres que, bueno, donde participan chicos también de la calle y bueno, siempre nos dieron una mano, a veces nos faltaron productos de limpieza o comida, a veces en las cuestiones educativas también, siempre nos falta algo y los vecinos siempre con mucha solidaridad, hasta palas a veces para hacer los pozos y bueno, siempre desde el polio, los vecinos mismos también, siempre con actitud solidaria. No, no es la primera vez que vengo a Cerrito, yo creo que esta es tal vez mi tercera o cuarta vez y siempre hemos tenido ese recibimiento y también desde la municipalidad, también nos estuvo acompañando en su momento Orlando, su familia también y bueno, una de esas cosas no se olvida. Bueno, y hoy contame, ¿con qué chicos viniste? Y hoy estamos con la Escuela Liga de los Pueblos Libres, Escuela número 82, es una escuela secundaria de la ciudad de Paraná, es una escuela estatal con sexto año A y sexto año B y 10 profesores que me acompañan. Vino la rectora, vino la asesora pedagógica, vinieron los profes de educación física, yo soy secretaria de la escuela y también profe de educación física y bueno, vinimos a trabajar un poco los vínculos saludables porque después de la pandemia nos encontramos ante muchas situaciones en la escuela de violencia, cuestiones de abuso, a veces de algunos consumos de sustancias, todas cosas que la pandemia es como que empezó a resaltar, si bien siempre esto existió, también mucha violencia, eso es lo que por ahí también nos preocupa apuntar y hacerle entender a los chicos que existen otras maneras de solucionar los conflictos, existen otros modos y existen otras realidades. Entonces desde la escuela, si no enseñamos este tipo de cosas a través de los valores y de afianzar esos vínculos, sobre todo en este sexto año que ya se nos va, ya queremos que sigan estudiando alguna carrera universitaria o algunos han elegido trabajar, pero bueno, creemos con el equipo de gestión que es necesario apuntalar a este tipo de cosas y sobre todo apoyarlos, apoyarlos a los jóvenes, apoyar a los chicos y bueno, por eso estamos acá después de haber dormido nada más que dos horas, bueno, trabajando para ellos y trabajando para la educación que realmente creemos que es la manera de, si se quiere, cambiar el mundo. Bien, hablabas de problemas de violencia que no están ajenos ni los barrios marginales ni los barrios, mejores barrios para nada, o sea, es algo que nos ha pegado a todo, ¿no? Sí, violencia en todas sus formas, ¿no? Hasta con ellos mismos y también el trato que a veces tenemos, ¿no? Entre las personas, eso no sé en realidad si es un atenuante pospandemia porque eso ya existía, digamos, en todos lados, ¿no? En todas las instituciones, incluso no solamente en nuestra escuela, ¿no? Que está... lo que estamos buscando desde la escuela es esto, motivarlos a los chicos, mostrarles que existen otras maneras y otras formas como por ejemplo, fueron unos chicos de hacer una obra de teatro, estamos trabajando con Comnaf, estamos trabajando con talleres del joven, del centro de la juventud que queda en calle Caputo, estamos trabajando no solamente dentro de la escuela, sino fuera de la escuela y con otras instituciones que realmente nos están ayudando en la formación de estos jóvenes. Y dentro de esa tarea está este campamento. Y dentro de esa tarea somos unas convencidas que el campamento educativo deja muchísimas cosas. No solamente es una herramienta para trabajar los vínculos y la convivencia, sino que también los aprendizajes y cada una de las actividades fueron planificadas específicamente para lograr estos objetivos. Bueno, ¿dos días estuvieron acá? Estuvimos dos días, maravillosos. Hoy un poquito nublado, ahora los chicos están en la planta de reciclado. Así que bueno, el resto, quedamos dos a cocinar por el tema de los tiempos. Pero la verdad que maravilloso. Y anoche se dedicaron a cocina rústica, rupestre. Ayer hicimos un juego de pista que duró tres horas y en una de las estaciones sí había una cocina de cuatro rayas en el piso que usted pudo disfrutar, donde ellos aprendieron a hacer, con lo que tengo en casa, sí, una taza de agua hirviendo y una taza de harina, churros, para poder compartir con sus compañeros. Y bueno, el clásico té, ale en el fuego, que queda con ese gustito aleña, maravilloso. Y bueno, tener ese tipo de experiencias que los chicos los enriquecen, los fortalecen y obviamente también les enseñan que con lo que tenemos en casa también podemos hacer cosas ricas y compartir con nuestros amigos. Y todas las actividades cooperativas. Todos los juegos cooperativos, había otra estación de cortos que tenían que ver con los valores, había una estación de juegos cooperativos en la cancha de volei. Así que bueno, sí, la verdad que una tarde maravillosa. Los chicos estuvieron tres horas y creo que se extendió un poquito más, tres horas y media en estos juegos que bueno, ojalá puedan ver las imágenes y ver cómo ellos disfrutan de esas cosas distintas que la escuela. Y la escuela es la que les brinda ese tipo de posibilidades. Bueno, gracias por la visita. Que se repita, que sigan retornando a Cerrito de esta manera, ¿no? Tratando de salvar valores fundamentalmente, que es lo que hoy está tan complicado. Y bueno, también agradecer a los papás, también quiero que confían plenamente en este equipo y en esta gestión. A los supervisores que también siempre nos apoyan en este tipo de tareas y de propuestas que a esta altura del partido es como que son un poquito jugadas este tipo de decisiones, pero realmente lo que hacemos, lo hacemos convencido de que esto va a lograr un cambio. Bueno, gracias. Gracias, hasta luego.